Muy buenos días, queridos ecuatorianos y ecuatorianas, compañeros de asambleístas. Hoy con mucha tristeza me dirijo a ustedes para decirles la verdad. O sea, lo que dicen que no hay una verdad absoluta. Creo que para los nuevos es un tema que todavía no han escuchado o no han investigado. Para los que no han escuchado, para los que se han reelecto y para quienes hemos estado aquí y nos ha costado volver a la Asamblea Nacional a prueba de balas, para nosotros sí. Es importante recalcarles algo. Y que de una buena vez ese Consejo de Administración Legislativa representado por la bancada de gobierno y por la bancada de la Revolución Ciudadana vayan tomando nota para que me sancionen así como hicieron la vez pasada, porque ustedes al fin del día son los mismos. señores de la patria o la mafia, antes de continuar con esto, quisiera pedirle a la señora presidenta que pueda proyectar una foto que voy a enviar a la secretaría, solo por recordar algo. Gracias. No se encuentra nada en secretaría, señorita legisladora, por favor prosiga con su intervención. He enviado la foto y está en el buzón del señor secretario. El señor secretario en este momento no se encuentra, está la señorita, pero secretaria, le solicito que por favor continúe con su intervención porque no reposa la fotografía que usted está indicando, señora legisladora. Está en el buzón de la señorita secretaria y voy a continuar con mi intervención. Cuando veo caras de asambleístas que se han ido a la bancada de gobierno y muchos dirán, Gisela Molina, ¿dónde es ahora? Y otros están preocupados por la huerfanita que le intentaron votar de la Asamblea Nacional. O que ya se olvidaron algunos compañeros que por ahí les veo con carita de escondidos, como que si nadie se enteró de lo que estaban haciendo. Les recuerdo a los exasambleístas de la Revolución Ciudadana que hoy gozan de la protección y se encuentran en las filas de la bancada de gobierno. En especial me quiero referir al señor Javier Jurado y a Férdinán Álvarez, que era su banda pues la que perseguía y linchaba a Fernando Villavicencio en vida. Señora asambleísta, yo he solicitado que el debate se mantenga con altura, sin improperios, sin adjetivos. Sí, señorita asambleísta, pero le pido que el debate mantengamos con altura y con respeto. No es necesario agredirse entre las y los legisladores. Por eso también hago este llamado de atención. Intervengan, pero con argumentos. Por favor, los minutos que me quitó mientras estaba interviniendo. Gracias. Tengo que decir la verdad porque sí, efectivamente en esta asamblea siguen las mismas personas peligrosas que han masillado y se han vinculado con las peores fichas para llenar de sangre al país. Y claro, ahora estamos juzgando a una persona incompetente, poco operativa, irresponsable y es efectivo hablar porque es una persona que se ha prestado para seguir con los mismos de siempre porque no debemos olvidar que los mandos medios que manejan todos los ministerios del país son los que han estado desde hace 14, 12 y 10 años atrás. Y que este gobierno de cartón no nos representa así porque lo único que he aprendido a hacer es mentir. Y tengo que recordarles y decirles que cuando veo esa frase que dice aquí la patria o la mafia, yo sí respeto la memoria de alguien que dio la vida por este país y que hoy no les vamos a permitir que un gobierno irresponsable, incompetente venga a pretender utilizar la frase de un valiente que sí dejó un legado y que incluso ofrendó la vida y lo hizo incluso desde hace mucho antes. Y aquí hay gente que está sentadita y calladita que no quiere hablar. Yo sí voy a tocar ese nombre y solicito por favor señora presidenta que se pueda proyectar la foto que he pedido y que he enviado la señorita secretaria o prosecretaria. No voy a autorizar la proyección de esa fotografía porque no voy a permitir que haya ofensas entre las y los legisladores. Yo hago un llamado a que aquí exista respeto entre los asambleístas. Los debates no deben ser para ofender. Los debates deben ser para argumentar, para debatir, incluso entre los disensos. Lo he dejado claro en las reuniones con los jefes de bloque y hoy nuevamente lo hago público e inicié manifestándoles que este debate debe ser con argumentos. Los argumentos están y no sé desde cuándo decir la verdad tenga que ser un delito o una agresión. Solamente que a muchos a muchos asambleístas en este pleno les conviene olvidarse de puntos importantes y les conviene dejar muy en el pasado que esta asamblea hace un año y medio atrás estaba representada incluso por los ahora prófugos de la justicia como Ronnie Aliaga Santos de la banda del señor asambleísta Ferdinand Álvarez y de Javier Jurado. ¿Cómo olvidarlo? ¿En qué bancada están ahora? Solo se cambiaron de partido político porque ahora lastimosamente tenemos a un títere dibujado de presidente ¿Diz qué? Dirigiendo este país. Tenemos que decir la verdad. Y recordarles también que aquí cuando hay personas que dicen respeto ¿Por qué olvidar? ¿Por qué olvidar que este gobierno ha cometido actos de persecución? Que incluso yo fui una de las personas que fui allanada por 70 militares la vivienda donde que yo radico se olvidaron tan rápido señores y ahora gritan respeto y ahora soy yo la que está diciendo cosas salidas de la línea sería mejor que ustedes con la vergüenza que todo ser humano debe tener procedan a retirar ese papelito que está de blanco con letritas negras porque ese papel a ustedes no les queda porque si más bien debemos reconocer que todas las estructuras ministeriales están caídas porque hay mandos medios entregados a las mafias hasta ahora este gobierno ha querido sacar la cara para decir por qué hizo ese nivel de pactos y por qué los ratificó a ese nivel de personas totalmente deshonestas y peligrosas que no representan al país claro vamos a censurar a Mónica que es un show se va a mejorar con eso a lo mejor será un acérrimo correísta como ya lo hicieron con el vice ministerio de energía o es que ustedes no saben o es que ustedes no leen o es que ustedes no pueden ver el historial del funcionario todos estamos calladitos aquí porque estamos en una fiesta divertidos la Gisela Molina está por ahí apadrina de un partido político que le va a meter debajo de la nevera para que no hable no señores aquí de hoy en adelante va a salir la verdad y tiene que haber una verdad aquí y se tiene que decir solo a tiempo y si hay un grupito que se deslindó de la manada que no se olviden que aquí en esta asamblea han estado manejando y financiando los amigos mismos de la mafia albanesa los amigos de Ronnie Aliaga esos de aquí no se han ido así que señores vamos a decir y es mejor que saquen ese papel porque a ustedes esa frase les queda grande porque están inmiscuidos en la misma muchas gracias tiende y es mejor que saquen ese papel